Y el Banco de Alimentos encabeza esta mañana, por fortuna existe el Banco de Alimentos, una gran movilización para quienes quieran ayudarle a esos chocuanos pobres que están allí en medio de este paro armado que hace la gente cortesía del ELN. Don Lewis Mosquera es el creador, el presidente del Banco de Alimentos. Señor Mosquera, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y toda la amable evidencia que lo escucha día a día. Gracias, un saludo. ¿Qué está pasando con el tema Alimentos, Chocó? ¿Cómo les ayudamos, señor Mosquera? Bueno, Néstor, es importante que Colombia conozca que el departamento del Chocó es una representación casi de la problemática que hoy tiene el país. Si usted se va para el departamento del Chocó, se encuentra que tiene cinco subregiones. En esas cinco subregiones se encuentra que hay una subregión del Pacífico, una del Darién, otra del Baudón, otra del San Juan, otra del Atrato. Esa es la complejidad que tiene el departamento del Chocó hoy. Nosotros hoy no podemos hacer como hacemos aquí en Bogotá, que de aquí nos vamos a Tunja, que de aquí nos vamos a Medellín en carretera. En el Chocó, para usted ir a un municipio, o tiene que ir en avioneta o tiene que irse por agua. Esa es la complejidad que tenemos hoy. Y en el 2020 nace el Banco de Alimentos, el 25 de agosto nace el Banco de Alimentos, en una preocupación que tenía la doctora Gisela Palacio, primera dama en esa época, y le voy a pedir un favor. Como tenemos apenas un par de minutos, más o menos conozco la memorable historia del Banco de Alimentos y de las subsidiarias regionales. En este momento, teniendo en cuenta que usted está en Quibdó, creo entender, ¿no? No, en este momento estoy en la ciudad de Bogotá. Está en Bogotá. Precisamente tocando algunas puertas a ver qué se nos puede abrir para poder llegar a esa gente con ayuda. Eso es lo que quisiera ayudarle a abrir puertas. ¿En qué están? ¿Qué es lo que más necesitan en Chocó hoy? En estos momentos, nosotros, a partir de la problemática que tenemos, vemos que el gobierno nacional está llegando directamente, pero nosotros queremos ser una alternativa, no solo para el gobierno nacional, sino para todas las entidades privadas, para esas organizaciones de cooperación internacional, que puedan llegar a esas subregiones a través del Banco de Alimentos del Departamento del Chocó. Es por ello que hoy abrimos las puertas y tocamos también esas puertas para que miren el Banco de Alimentos como ese medio, para poder llegarle a la gente. ¿Sí? Es por eso, Néstor, que la invitación, que así como se le promociona al Banco de Alimentos de Bogotá, el Banco de Alimentos del Departamento del Chocó, sea un aliado de ese Banco de Alimentos de Bogotá, de ese Banco de Alimentos de Medellín, de ese Banco de Alimentos de Cali, porque nosotros apenas estamos naciendo. ¿Sí? Apenas estamos naciendo. Señor Mosquera, ¿cuál es el llamado que le hace usted a esos bancos de alimentos de Medellín, de Bogotá, de Cali, a la gente en general? ¿Qué necesitan y cómo se puede hacer llegar esto a la gente del Chocó? En estos momentos a través del mismo departamento del Chocó, porque queremos utilizar la institucionalidad. La institucionalidad es importante para nosotros poder articular con ella y poder a través de esos medios, porque como les dije, la complejidad que tiene el territorio chocuano, es importante contar con la institucionalidad para los temas de movilidad de esas ayudas. ¿Sí? Nosotros somos ese canal, pero se nos hace demasiado costoso poder llevar esas ayudas a la subregión del San Juan, a la subregión, porque en estos momentos es la que se encuentra confinada. ¿Sí? Nos vemos que todos esos ríos de Sipí, del río Iro, el medio San Juan, Do Cordó, ¿sí? Es por ello que necesitamos el apoyo de la institucionalidad, porque como banco de alimentos no tendríamos los medios para poder movilizar las ayudas. ¿Alimentos como cuáles están necesitando ustedes, señor Mosquera? Los no perecederos, todo lo que tiene que ver con... ¿Tiene lista para que la gente que quiere ayudar a la gente del Chocó en este momento? Aquí en estos momentos no la tengo, Néstor. En estos momentos, pero yo se la podría hacer llegar, para que nos apoyen realmente ustedes de este medio, que lo escuchamos y que sabemos la forma como ustedes trabajan por mejorar las condiciones de vida de poblaciones como la de estos que están confinados hoy en el departamento del Chocó. Sí, ¿y ustedes cómo la harían llegar a la gente de esa zona del Chocó que está sitiada? ¿Tienen permiso del ELN, que es el que parece manda allí? Más que tener permiso, Néstor, el banco de alimentos, como le digo, nosotros nos posicionamos fuertemente en el 2020, cuando nacimos en plena pandemia, y fue poder llegarles, por lo menos también ahí en Quito, que usted sabe que tiene una problemática de conflicto, pudimos llegarles también a esos jóvenes y decirles, el banco de alimentos es una alternativa para que ustedes no tengan que seguir algunos delinquiendo para poder llevar la comida a su casa, podemos nosotros seguir ayudándolos. También están los habitantes de calle, ¿sí? También tuvimos fuertemente, por lo menos le digo que la primera dama de la época, la esposa del expresidente Duque, apoyó muy fuerte a la doctora Gisela Palacios, se convirtieron en unas aliadas, y fue mucha la ayuda que a través de esta primera dama general de la nación pudimos llegarle a la gente. Por eso invitamos a la actual primera dama de la nación, a la doctora Alcocer, que pueda ver al banco de alimentos del Chocó también como ese medio para poder llegarle a la gente. Sí. Señor Mosquera, ¿qué les dicen a ustedes los habitantes de la zona en confinamiento? Esta mañana hablamos con el obispo de Ismina y nos comentaba que ya no había alimentos, que se habían agotado los víveres para muchas personas. Es que como se lo pudieron expresar sonríos, es gente que vive en la parte ribereña, y en la medida que se obstaculice la movilidad, pues van a quedar sin poder acceder a gasolina para movilizarse, a los víveres, alimentos. Sí, entonces todo se complica, todo se vuelve muy complejo, y es por eso que necesitamos que tanto el gobierno como el ELN muestre esa voluntad, y que el Chocó no se vuelva ese lugar estratégico solo para el ELN, para los paramilitares, sino para la inversión del sector privado, de esos grandes de este país, que vean al Chocó como un lugar estratégico para crecer este país también. Pues vamos a ayudar en lo que podamos, señor Mosquera. Mucha suerte en sus gestiones en Bogotá. Si podemos colaborar, les cuente con nosotros. Muchísimas gracias, Néstor, y la verdad, Dios siga bendiciendo a este medio que le llega a cada uno de los colombianos y ser el corazón, el gran corazón que ustedes tienen. Sí, pues en este momento hay gente de Chocó que necesita la ayuda, y el tema es recoger alimentos, porque el ELN cortó allí el suministro, hay cerca de 50 mil personas sitiadas en esa zona muy pobre del Chocó. Señor Mosquera, gracias, del Banco de Alimentos de Chocó, son las 10 de la mañana, 18 minutos.